este día déjeme compartir con usted una palabra bien relevante y es cómo en nuestra mente puede activarse la grandeza cómo es que Dios trabaja para que nosotros comencemos a ver las cosas ya no desde la perspectiva sencilla pequeña sino que nos levantemos y nos remontemos a poder ver todo desde la perspectiva de Dios y es que la escuela del Espíritu Santo no es la misma que nosotros conocemos es una escuela bastante complicada no es sencillo pensar que esa escuela nos va a arrojar a nosotros simple y sencillamente algunos tips no esa escuela es formativa y sabe que lo más difícil que no solamente es una escuela formativa sino que también está dándonos luz al corazón a la mente y al espíritu Abraham aprendió de la forma más difícil a cómo ensanchar su mente a cómo creer por cosas mucho más grandes y lo primero que el Señor le dijo es dame a tu hijo a tu único hijo y es que jamás podremos llegar a alcanzar cosas grandes en nuestra vida si no aprendemos a despojarnos hay un principio se debe perder para ganar por eso es que mucha gente vive en la pobreza vive en la limitación y vive en la angustia y generalmente no pasan de lo sencillo de lo cotidiano porque porque tienen miedo a soltar Abraham recibe este mandamiento un mandamiento de Dios dame a tu hijo a tu único hijo entrégalo ponlo en el altar Abraham obedece se levanta se activa y dice voy a hacerlo porque ya había recibido una orden antes sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar cuando usted y yo obedecemos en cosas trascendentales entonces viene lo monumental trascendental y después viene lo monumental antes de Dios usar a un hombre él desea saber si puede confiar en él porque si Dios no puede confiar en ti entonces será difícil que te entregue el ministerio la empresa el llamado la iglesia la bendición que tiene para ti será imposible él necesita saber Dios necesita encontrarse con gente que esté dispuesta a soltar a soltar lo que él y ella posee y es que cuando caminamos por fe a veces no sabemos para dónde vamos pero cuando lleguemos lo sabremos cuando lleguemos al lugar que Dios nos mandó vamos a saber que es ese lugar e inmediatamente oiga bien Abraham le dice a los criados hasta aquí quédense aquí a partir de hoy vamos a continuar mi hijo y yo y vamos a ir al monte ya no los necesitamos a ustedes a partir de ahora vamos él y yo usted y yo debemos aprender a saber quiénes van en el bus con nosotros hasta la última estación hasta la última parada porque hay gente que no va a ir contigo los que comenzaron contigo no necesariamente van a terminar contigo esa gente a veces oiga bien se quedó en el pasado y usted no puede ver su futuro a través del retrovisor eso es imposible yo no puedo verlo de esa manera tengo que aprender a tomar el mando ver hacia el futuro y por un momento ver hacia un lado tú y tú bájense 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 de este automóvil bájense de esta visión porque lo que yo tengo que hacer no tiene que ver con criados tiene que ver con hijos qué complicado es cuando el niño dice conozco los elementos papá es evidente porque el niño los enumera leña hay fuego pero aquí hace falta algo hay cuchillo todo está donde está el cordero y aquí es donde el chip de prosperidad el chip de Jehová tiene que activarse en usted si Dios ya te dio el cuchillo si te dio la leña si tienes el fuego si está ardiendo dentro de tu corazón estoy plenamente convencido que el sacrificio que el cordero va a llegar en cualquier momento en cualquier instante va a aparecer por favor no tengas dudas hoy ya Dios puso cosas te dio la empresa te dio los dones te dio las habilidades pastor no tengo los clientes tranquilo ya tienes los elementos principales ahora espera a tu milagro tú camina hacia el monte camina hacia el monte precioso de la ofrenda camina sin retroceder sin tenerle miedo a nadie si él te puso en esa posición él te ha de respaldar déjeme hablarle hoy a alguien que está llegando a una posición y tienes temor y tienes miedo yo lo puedo ver a usted y déjeme profetizarle esto el Dios que te colocó sobrenaturalmente en ese puesto quien te abrió la puerta no te dejará abandonado no te dejará sin ninguna esperanza él abrirá camino él te dará gracia te dará favor pondrá sobre ti todo cuanto le pidas la puerta é la puerta era y te precioso 3